7.37 de la mañana marcamos la fecha, hoy estamos ya al día viernes 4 de febrero del año 2022 haciendo todavía seguimiento a los temas de repercusión de lo que ha dejado también una semana bastante complicada muy expectantes, hoy a las 10 de la mañana veremos que es lo que pasa también en la Cámara de Diputados y hablando también con los protagonistas aquí dentro de nuestro informativo, estamos justamente en contacto vía telefónica con el senador Jorge Querey que queremos también conocer detalles, ha sido un artífice muy especial también cuando se conformó la bicameral de investigación sobre este caso, pero como decimos en criollo paraguayo lastimosamente como muchas cosas en este país termina en el opareí, pero lo escuchaba hoy más temprano al senador y decía a cada cosa le llega a su tiempo. Senador, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día Juan Pablo, ustedes ahí en el equipo y a la audiencia. Bueno, hablábamos esta mañana también y mirábamos la página de hoy 5 días su portada que hace una referencia de una seguidilla de tapas de hace 4 años, como por ejemplo el caso de la bandería a cielo abierto, que le costó un tema en tribunales a este medio, el exceso de reales también es por el negocio del tabaco, ante la lista gris, BSP debe intervenir en el banco, en el caso de Amambay-Messer. O sea, hay demasiados elementos pero que lastimosamente no se hace nada, senador. Yo creo que la batalla contra esta, como podríamos llamarle, a este copamiento de las instituciones del Estado no solamente la comisión de hechos delictivos presuntos o reales, sino que la complicidad de las instituciones del Estado es una batalla que la vamos a tener que librar porque eso fue algo que terminaba la dictadura de Alfredo Stroessner que fue necesaria un gobierno dictatorial para privilegios, entonces se instaló posteriormente una mafia para garantizar el privilegio a una élite muy pequeña, ¿verdad? Eso es un poco lo que estás comentando y efectivamente, no solo yo, sino que mucha gente en todo este tiempo ha ido revelando una serie de cosas y en particular a lo que ahora se está tocando es lo que hace referencia al señor, al presidente Horacio Cártez y vamos a llamarle al grupo de amigos que los que conforman sus brazos políticos, su brazos económicos y por qué no podríamos denominar también el brazo delictivo, ¿verdad? O sea, indudablemente hay muchos indicios para eso. Senador, esto que se da de la inacción es por inoperancia, es porque están completamente subsumidos a este grupo, los poderes del Estado. ¿Cómo podemos entender la falta de inacción? O la falta de acción. La inacción en realidad viene de que esas estructuras pasan a ser garantes en realidad de esos privilegios para esos hechos delictivos, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de, vos hacías referencia un poco a una de las investigaciones que habíamos hecho, porque varias y varias presentamos los resultados, hemos presentado a la fiscalía como denuncia y hoy en realidad con poca repercusión, excepto ahora el caso de González Dar, que ha tenido algún grado de repercusión. Pero si vos te fijás, decime, un funcionario público de alto rango, un ministro, etc., que haya sido condenado, imputado y condenado por estos hechos de lavado de dinero, etc. Cero, cero, ningún solo funcionario. Y ahí es donde el poder político, la política y los políticos y los partidos tenemos responsabilidad al no tener la capacidad de forzar esa situación y que las instituciones cumplan con su deseo a ver cómo va para todos los paraguayos y paraguayas. Termino diciéndote algo muy breve, que ya lo dije hace rato a otros medios. Yo le dije a la fiscal general del Estado hace algún tiempo en una audiencia ahí en el Senado, yo le dije, doctora, usted no va a ser eternamente fiscala. Y aparte de eso, usted tiene que saber que el poder político es algo cambiante. Usted no va a tener siempre el favor del poder político. Cuando eso ocurra, usted pasará a ser cómplice y encubridora y pasará a ser parte de la gente acusada de estos delitos que usted hoy está cajoneando. Senador, y justamente con eso que estaba planteando, me viene a la memoria que creo que el que más cerca estuvo de un proceso con la justicia fue el caso de Boidanich, ¿no? Pero que lastimosamente, vuelvo a repetir lo que decía al inicio, tenemos una cultura de lo pareí en el Paraguay que queda en la nada muchas cosas. Hay un tema puntual que me parece importante porque esto ya raya también a lo que significa una seguridad financiera y económica de un país que está en el proceso de la mirada permanente del Gafilat. Se habla incluso en algunos escenarios de la cuestión de la posibilidad de país grado de inversión. Pero con un grupo que tiene casi el 50% de la actividad en la bolsa de valores, casi el 20% en lo que significa la movida de la economía nacional, al entrar este grupo en un proceso de auditoría o de intervención y posterior sanción. ¿Sería un golpe muy duro a la economía paraguaya? Estamos en una situación de alto riesgo. Yo normalmente soy muy desconfiado de estas consultoras de riesgo, etcétera, porque muchas veces están también dentro de los intereses un poco transnacionales, ¿verdad? No digo delictivos en este caso, pero sí digo de los intereses financieros, etcétera. Sin embargo, vos sabrás, vos manejas mucho más el área económica y tu medio maneja mucho más el área económica. Hay algunas consultoras internacionales que califican al Paraguay de alto riesgo, ¿verdad? Y eso se une con lo que vos me estás diciendo, que son los números fríos. Entonces, aquí Horacio Cártez construyó, está tratando de construir un poligopolio que tenga una posición dominante con respecto a, no solo luego a la actividad financiera solamente, a toda la actividad económica del país. Y ahí va una cuestión para que la gente lo entienda. ¿Qué ocurriría si la justicia hace lo suyo y el Grupo Cártez entra efectivamente en lo que es, lo que debiera ser una investigación seria y lo que esté bien se deja y lo que está mal se castiga, etcétera, etcétera? Pero vos te imaginas que el sector financiero hoy corresponde al 8 al 11 por ciento del mercado total financiero y corresponde a más del 40, 43, 46 por ciento del movimiento de la Bolsa de Valores. Es decir, el sector financiero, ustedes saben perfectamente que se mueven por, vamos a decir, en una reacción en cadena. Podría ser muy crítico para el país y ahí hay una responsabilidad grave de los titulares sucesivos del Banco Central del Paraguay que han permitido esta situación. Ahora, ¿qué nos queda, senador? Porque yo creo yo, y lo dije también en otro escenario, la cuestión vinculada a que hay como una suerte de temor ciudadano ante enfrentarse a estos grupos, ¿no? Hay temor, sí, justificadamente, justificadamente. Aquí lo que corresponde es que en primer lugar, y voy a reivindicar siempre, las renuncias, los trabajos de investigación, nuestras opiniones políticas y periodísticas deben ser muy bien fundadas. Es decir, tenemos que ser serios los planteamientos. En segundo lugar, tenemos que hacer una batalla para recuperar un poco las instituciones que debieran controlar y monitorizar y castigar eventualmente a los incensos. Y eso pasa por cambio del poder político, ¿no? Meto ahí una cuestión que quizás suene extraño en este ambiente, pero este poder político que mantiene un equilibrio, vamos a decir, de corrupción importante, de pecho de vidrio de cada uno de estos grupos económicos que están de esas élitas que están gobernando y organizando al Estado en favor de sus intereses, hay que cambiarlo. Y finalmente, una sociedad movilizada, una sociedad que traspasa un poco los miedos que podamos tener, pero creo que es posible. Son de carne y hueso como nosotros, tienen menos escrupulos, no más que nosotros. Y yo creo que tenemos que mover, tenemos que hacer. Muchos me dijeron lo de lo pareí de nuestras investigaciones, hoy gran parte de lo que dijo ayer Yusio está ya en nuestro trabajo de investigación suficientemente documentado como para que la Fiscalía hubiera hecho un trabajo. Hoy la presión sobre la Fiscalía debe redoblarse para que esto se investigue antes de que se como te digo, te reitero, poder político, el que está enfrente, dar una muestra de austeridad, tener posiciones de Estado, ser firmes y patrióticos, ¿verdad? Y el miedo podemos tener o no. Existen los que son, los que no son miedosos y otros los que somos miedosos. La diferencia está que en el miedo no nos tiene que frenar a hacer lo que corresponde. ¿Qué cree que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados, senador? No tengo el retorno del recuento de votos, ¿verdad? De todas maneras, el equipo del expresidente Horacio Cártez cabalga sobre las deficiencias, indudablemente, que también la gestión de la seguridad del país estuvo, estuvimos aboleciendo, ¿verdad? Muchas críticas, pero forma parte, indudablemente, de una ecuación que está aprovechando las deficiencias de este gobierno para ir en contra de alguien que se había posicionado firmemente en contra de este grupo, ¿verdad? Senador, por último, ¿cree que le llegó la hora de su San Benito a la persona que sabemos? No, yo creo que va todavía, todavía aquí hay mucha tela que cortar. Me parece que hay que, aquí, a mí, yo suelo decir algo, San Pablo, bandidos, bandiditos, bandidillos existen aquí en Estados Unidos, en Europa, en China. La diferencia está en que recuperemos las instancias institucionales que tienen que controlar y que tienen que castigar. Esa es la gran tarea que yo, como senador, hoy, vamos a decir, estoy detrás de eso. Y en los próximos días, y sobre diferentes casos, voy a ir presentando otras investigaciones que están en curso y que involucran a responsables institucionales del Estado. En concreto, senador, hay que pedirle señales claras, en este caso, a los ministros de la Corte y, bueno, lo que se pueda esperar de la Fiscal General del Estado, ¿no? Así es, y de todas maneras, nosotros estamos atentos al hecho de que no se cumpla eso y vamos a estar presentando denuncias formales ante el jurado en judiciamiento de magistrados si los magistrados violan, vamos a decir, su debido, su debida obligación de impartir justicia y de garantizarnos como a todos los paraguayos tranquilidad, paz y seguridad, seguridad jurídica y seguridad de que aquí los crímenes, los delitos no quedarán impugnidos. Con esto me despido, senador. ¿Usted cree que en esta oportunidad esto no va a quedar en el Oparahí? Por lo menos en lo que a mí me corresponde, mi bancada, y creo que un buen grupo de personas y de la prensa y de la ciudadanía vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que no quede en el Oparahí. Senador Jorge Querey, gracias por su tiempo. A vos, hasta luego y saludos una vez más a la audiencia. Senador Jorge Querey, hablando justamente sobre esta situación de la actualidad económica principalmente a una cuestión que alarma y debería tomarse muy en serio. Un grupo que trabaja con casi el 50% de lo que implica el movimiento en la Bolsa de Valores y casi 20% en la economía nacional. Al momento que tengan que rendir cuentas, ¿cómo quedará la economía? Es la gran pregunta. Hacemos la pausa, a la vuelta, seguimos con más de nuestro servicio informativo.